The Finestian Selective Pitch in Kenya Pitch 0, 2, 5, 4, Watanbe 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 Pitch 0, 2, 5, 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 Watanbe y 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 ¡Gracias! 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 y muchos otros de los bañeres ¿Quieres? ¿Sabe? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Un fuma? ¡Ah! Nosotros vamos con un poquito de su pobono Hay un poco más abajo con las atos El público no puede saber si yo se quiere ¿Vale que no llegamos aquí a todos? ¿Ya está tranquilo? ¿Qué es? ¡Ama gordo! ¡Ama gordo! ¡Ama gordo! ¡Ama gordo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto va si pone? ¿Sobre si yo no va a que me cae el día? ¿Cuánto 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 va a que me cae el día? Perdiato cuana ni gato ni moya, ella huocai, perdiato cuana ni gato ni moya, ella huocai, ni ucu nu cua e liare huacae baba, ni ucu nu cua e liare huacae baba, si vi a mon inero, si dire pinto, si vi a mon inero, si dire pinto, uah. Perdiato cuana ni gato ni moya, ella huocai, perdiato cuana ni gato ni moya, ella huocai, ni ucu nu cua e liare huacae baba, si dire pinto, ucu nu cua e liare huacae baba, si dire pinto, ucu nu cua e liare huacae baba, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e liare huaca, si dire pinto, ucu nu cua e ¡Suscríbete! 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 Ya le fui a Echiaviri, Pusita Pucheri, Eñamento no juro, Máguer llevando, Vaita Parangoracola. Samuel y Omuruanta, Buñama se ve que loca, Noñifuete de Guayana, Yo chiquino si, Bringo huirinha no cono, Chonurina y Averro, Monomoruyayunia, Bochabelín que ñapi, Di Promate Marita, Monadónica Marita, Ay, por tu eche, Moga, caña viva, Ay, por tu eche, Musicweb, Aguña Musi, Tomu que muomi, Amu na eva ni su kibogo, Mula chaque, Mua nese, Que le imagina, Ya no hay con que, Añota Kiyosi, Kiyosi, Amu na Kiyosi, Bulebeka, Nya Kira, Eye, me niña, Simio niña muono, Oñagatay, Oñifuete, Avere Igo, Ndi Guayana, Siribango, Covino, Ngayri tengan, Oñifuete, Abastauvago, Chabanago, Cuyamangane, Piepiepia, Guatinga, Wante liga, Nyakua, Pioja, Ndi Guayana, Cuyamangane, Muziki, Cuyamangane, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Manga Cendero!